Saludos familia de YouTube, bienvenidos a este su canal informativo, Dios los bendiga mucho. Empecemos con las noticias de hoy. Estados Unidos arremete contra los dos países sancionados y quiere sacar a Nicolás Maduro Moros del poder de Venezuela. Así es amigos, Washington aseguró que el eje Venezuela-Irán beneficia solamente a corruptos y abusivos miembros del régimen dictador de Maduro. No al pueblo necesitado del país. El subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado, Michael Kozak, se manifestó sobre los negocios que Teherán mantiene con el jefe chavista. Solo les interesa sus propios intereses y no se preocupan por el sufriente pueblo venezolano. Ellos quieren hacer más fortunas de las que ya han acumulado y no miran a los que están padeciendo necesidades. La gasolina que envió el país persa terminó en el mercado negro. Se está vendiendo hasta por 4 dólares el litro. Todo eso para que crezca la corrupción y están abusando del pobre en el país caribeño. El líder de los chavistas pagó el combustible que le trajo el régimen iraní con el precioso oro que le pertenece a Venezuela. Y el régimen dictador y el gobierno de Irán usará ese dinero para alimentar sus negocios terroristas en el país latinoamericano y en todo Medio Oriente. Así es amigos, por esta razón el gobierno de Donald Trump quiere derrocar al chavista Maduro Moros y llevar la libertad al pueblo oprimido de Venezuela que tanto han esperado. Hasta aquí las noticias de hoy, nos vemos en un próximo encuentro.